No puedo hacer nada por ti Recuerda que te advertí Que esto tendría que pasar El día que te vi partir Ibas tranquila y feliz Bien segura de triunfar Te cansaste de tener Un amor tan puro y fiel Como el que siempre te di Y te engañaste al suponer Que tendrías todo con aquel Que te alejó de mí Pero la vida se encargó de demostrarte Que no se puede ser feliz con la traición Ahora lo entiendes Que no hay ya un motivo De nada sirve que me pidas perdón Esta tristeza tú la tienes merecida Y te lo juro no lo digo con rencor Tarde o temprano todo se paga en la vida Y tú con llanto pagarás caro el error Lo siento Lo siento Sé que estás muy arrepentida Y creo que todo lo es real Pero no fue yo Pero no fue yo Fue la vida Que se encargó de poner A cada quien en su lugar Aunque quisiera No puedo volver contigo Cuando te fuiste se partió mi corazón Y para amarte Y para amarte créeme que no hay ya un motivo De nada sirve que me pidas perdón Esta tristeza tú la tienes merecida Y te lo juro no lo digo con rencor Tarde o temprano todo se paga en la vida Y tú con llanto pagarás caro el error